La presidenta del Comité de los Hoteles del Centro de Cancún, Rebeca Bravo, dio a conocer que julio fue considerado el mes que resultó un poco complicado para los centros de hospedaje, ya que tras la reapertura tenían que adaptarse a esta nueva normalidad, pero en las últimas semanas se ha tenido una buena reactivación y ya se cuenta con turistas, principalmente nacionales, además ya se tienen reservaciones para septiembre. Hay mucho turismo que está reaccionando favorablemente. Te puedo decir que julio fue el mes de reapertura de nuestros hoteles, implementando todo lo que son los protocolos de sanidad, trabajando fuertemente con todo nuestro personal para la nueva normalidad y empezamos a recibir algunos turistas y también a muchísima gente que empezó. Empezó a venir ya por parte de sus empresas y de trabajo. Entonces te puedo mencionar que julio en tema de reapertura, pues sí fue un poquito complicado, pero ya los números para agosto ya pintan mejor. Septiembre, pues ya tenemos también en libros algunas reservaciones y bueno, para diciembre ya empiezan a moverse los números favorablemente. En este mes los hoteles esperan registrar una ocupación arriba del 25%, así que es importante continuar con las medidas de higiene para que la reactivación se refleje un poco más. Pues miren, algunos hoteles del centro para agosto ya estamos proyectando una ocupación arriba del 25%, ya estamos pegándole la ocupación permitida que es el 30%. Destacó que los comentarios que han recibido por parte de los turistas que se han hospedado en los pequeños hoteles de Cancún son positivos, porque se sienten seguros al darse cuenta que la ciudad sigue estrictamente todos los protocolos de salud y seguridad, lo que resulta favorable para el destino. Pues los turistas se encuentran sorprendidos, los comentarios que hemos recibido han sido muy favorables, porque no se imaginaban, pues todos estos temas y todos los protocolos de seguridad que estamos implementando, no se los imaginaban así, se han quedado gratamente sorprendidos, se han sentido muy seguros y su sentir en este aspecto, pues ha sido muy favorable hacia nosotros. Se recalcó que la campaña de promoción turística vena al Caribe Mexicano por dos, en la que participan los hoteles y prestadores de servicios turísticos, ha sido de gran ayuda para poder reactivar la economía y al sector en esta nueva normalidad, ya que el objetivo es incentivar a los viajeros a visitar los destinos del Caribe Mexicano. Con imágenes de Joel Poli, informó Paranotivision, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.